¿Qué es el Ligue 1? Bueno... ¿Qué es el Ligue 1? Deligue 1, que es un animal, por la edad que tiene, todo lo que logró en el corto plazo en el Ajax, todo lo que pudo demostrar. Tiene potencia, tiene buena salida de balón, y ahora en la Juventus le costó al principio, pero lo está demostrando que tiene para mucho futuro. ¿Qué es el Ligue 1? ¿Qué es el Ligue 1? El balón, dije, bueno. Me salí jugando con la pelota... Me salí de España de balón, por eso. La calidad que tiene para salir jugando con la pelota, la tranquilidad, si le viene a presionar, le gusta ir por nuevos desafíos a Piqué fuera del fútbol, y bueno, ya lo demostró con el tenis y con tantas otras cosas que hace también. Para salir un poco del fútbol y despejar la mente, por decirlo de una manera, está bueno. Capitán indiscutible en cualquier equipo, la personalidad que tiene, todo. Es de lo más completo que hay en el fútbol hoy en día. Hay que jugar al límite, no te puedes guardar nada. Si te guardás es donde salís perdiendo siempre. Capaz que no es tan técnico como Piqué, pero lo suple con otras cualidades que tiene. La velocidad capaz, la fuerza a comparación de Piqué, pero es otro animal. Hizo goles importantes para el Real Madrid en las finales de Champions. Tiene muy buen jugador. Me gusta mucho desde que jugaba en Banfield, que después fue independiente. Y bueno, por todo lo que demostró, tiene también mucho futuro. Sabe leer muy bien el juego, cuando ir por dentro, cuando ir por fuera. Desmarcarse papel, balón. Un gran lateral. Desde que llegó a Liverpool demostró que está capacitado para jugar en los equipos grandes de Europa. Tiene todo lo que necesita un defensor. Velocidad, pase, tiro de cabeza. Tiene todo lo que se necesita hoy en día para jugar al fútbol. Y además tiene la suerte de estar en un gran equipo como ese Liverpool. Que bueno, capaz que tiene un mínimo error, pero lo suplanta a otro compañero. Pero por lo general no suele tener muchos errores. Yo prefiero un Sergio Ramos en el equipo. Que te tira para adelante todo el tiempo. Capaz que Bandaija es lo mismo, pero no lo demuestra tanto como Sergio Ramos. Pero yo prefiero a Sergio Ramos.